Hola, bienvenido a este nuevo curso básico, curso básico de jQuery donde veremos una gran variedad de temas, obviamente el de modo básico, temas que nos va a servir de bastante ayuda para entender cómo es el trabajo con jQuery, en el transcurso del curso vamos a aprender a agregar la librería jQuery a nuestro documento donde vayamos a trabajar nuestro sitio web o nuestra aplicación, veremos obviamente los distintos métodos, la forma en como nosotros debemos cargar el jQuery y las distintas que integran como tal el core de jQuery, el cual nos va a permitir realizar distintos ejercicios desde manipulación, pasando por CSS, trabajando obviamente con los selectores que era un tema más importantes que tiene jQuery, veremos también un tema que he llamado traversing, parte de CSS que es la parte de manipulación, también vamos a ver qué es la manipulación, parte de eventos, efectos y un tema que para más de un usuario le va a interesar, le va a parecer interesante y lo vamos a sacar de esa duda de cómo trabajar con Ajax en jQuery, un método que es supremamente sencillo de trabajar de jQuery, dejando al lado ya largo si ya has trabajado con Ajax, sabrás de que Ajax normalmente en JavaScript puro es una larga línea de código para lograr lo que queremos con Ajax, en este caso simplemente con unas pequeñas líneas de código ya tendremos, estamos trabajando ya con con esta funcionalidad como tal, esta tecnología y obviamente vamos pasando por distintos ejercicios prácticos en cada una de las clases donde veremos cada uno de los métodos que podemos emplear, ejemplos prácticos que son básicos pero que nos van a ayudar a entender cómo es el trabajo con jQuery y de seguro terminando este curso van a entender de la mejor manera el sistema de jQuery y van a usarlo en sus aplicaciones, en sus sitios webs siendo esto una librería sumamente potente para implementar en aplicaciones, en cualquier tipo de aplicaciones webs, en aplicaciones corporativas o sean sitios webs como tal nuestros propios sitios web pueden tener, están trabajando con jQuery en lograr efectos trabajando por ejemplo los sliders, las galerías de imágenes, los tooltips y muchas otras funcionalidades que podemos realizar gracias a esta librería, entonces los dejo con este curso realmente con el anhelo de que sea de su agrado y ya saben el curso de ludodesign.com diseño, desarrollo y aprendizaje autodidacta ¡Gracias! ¡Gracias!